MENSAJE EMOCIONAL Salma G.I.E.C. se despidió de Cameron Boys La actriz mexicana Salma G.I.E.C. fue la mamá de Cameron Boys en la película Son como niños de Adam Sandler. Cameron Boys, una de las conocidas y amadas estrellas de Disney Channel, falleció este fin de semana a la edad de 20 años. El deceso del joven actor fue confirmado a ABC News por su familia el sábado por la noche. La causa de la muerte fue anunciada como consecuencia de una condición médica en curso. Originario de Los Ángeles, California hizo su debut como actor en la película de terror Mirrors con solo 9 años de edad. Dos años después, apareció en la exitosa película de Adam Sandler son como niños. Como uno de sus hijos, donde también compartió créditos con la actriz mexicana Salma G.I.E.C. En sus redes sociales Salma G.I.E.C., quien fue mamá de Cameron Boys en las dos partes de Son como niños, compartió unas emotivas palabras a la memoria del actor. Nos mantuvimos en contacto a través de los años. Era enérgico, talentoso, dulce, generoso, divertido y tenía una luz que irradiaba. Su alegría vivirá en nuestros corazones para siempre mientras él sigue bailando y brillando en otro lado. Mi corazón va a su amada familia. Por su parte Adam Sandler se refirió a Cameron Boys un jovencito demasiado dulce y gracioso. Era el niño más amable, talentoso y decente, me encantó ese niño. Se preocupaba mucho por su familia. Se preocupaba mucho por el mundo. Gracias, Cameron, por todo lo que nos diste. Mucho más estaba en camino, nuestros corazones están rotos, estoy pensando en tu increíble familia y enviamos nuestras más profundas condolencias. De igual forma así como Salma G.I.E.C., Adam Sandler y muchos compañeros de las series en las que trabajo. Roberta Eiger, CEO de Disney, también escribió sus condolencias en redes sociales. De Walt Disney Company llora la pérdida de Cameron Boys, que era amigo de muchos de nosotros, y estaba lleno de tanto talento, corazón y vida. Demasiado joven para morir, nuestras oraciones se dirigen a su familia y a sus amigos, manifestó. A través de un comunicado la familia del joven actor, conocido además por sus personajes en la franquicia Descendientes de Disney Channel y el programa de televisión Jessie. Manifestó, es con un corazón profundamente pesado que informamos que esta mañana perdimos a Cameron. Falleció mientras dormía debido a una convulsión que fue el resultado de una afección médica en curso por la que estaba siendo tratado. Sin duda, el mundo ahora está sin una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y lo amaron. Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo sumamente difícil, ya que lamentamos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.